Hoy no se dio, este fin de semana a Argentina no se le dio otra vez y estuvimos muy cerca, creo que cada vez más cerca. Eso es lo positivo que se rescata. Cambié varios aspectos del juego sobre lo que estaba haciendo los dos días anteriores, que era realmente el juego que yo tenía que hacer. Por ahí entré haciendo otra cosa y bueno, por eso como no me salían las cosas, empecé a fallar bastante, en los dos primeros partidos al principio. Realmente el quinto set jugó muy buen tenis, metiendo todos los primeros saques, me apuró de todos lados, lo aprovechó bien.